El absolutismo monárquico que se da en Francia, se da en España, genera también políticas erráticas, porque también hay una cuestión que no se va a dar en Inglaterra, donde empiezan a triunfar, como les digo, el parlamentarismo, y empiezan a ver otra forma de, por ejemplo, la composición de los precios que se va a hacer por la decisión de miles de actores, de infinidad de actores, y no por alguien que decide poner precios máximos a algo, un rey o un monarca que decide la política de precios de un reino. En Inglaterra va a empezar a aparecer un mercado que decida la generación de precios. Bueno, entonces por eso se habla del absolutismo monárquico como un factor de retención del desarrollo. ¿Entonces quién le pone el precio? ¿El traigo o el mercado? Bueno, desde Dioclesiano, que en el absolutismo hay políticas centralizadoras, en donde hay políticas de precios máximos, como hemos visto en España, política de precios máximos si algo se dispara, entonces empieza la escasez, cuando pones un techo, un precio, pero lo pone el Estado, digamos. La mejor manera de obtener información para el comercio es el mercado, que es infinito. Son infinidad de informadores, no hay alguien que informe calificado. ¿Por eso mismo va a ser el mercado centralismo? ¿Entrás diferentes? Claro, bueno, ejemplo. Bueno, acá les muestro algunas imágenes que ya hemos visto, la vida de Luis XIV, en fin, que vemos como el poder central va en desmedro del poder local. Acá hay otra cuestión interesante. El monarca absoluto obtiene su poder, ahí sí podríamos hacer una suma cero, en desmedro de los poderes comunales. En la Baja Edad Media era muy importante la comuna. Hemos visto, incluso en el norte de Italia y en Alemania, en zonas muy desarrolladas de Europa, que el poder estaba descentralizado. Era muy importante el poder del municipio, de la comuna. No que haya un rey alejado de las necesidades de cada localidad. Entonces, el centralismo va en desmedro del poder local. En la Edad Media era muy importante, en España, por ejemplo, los ayuntamientos, desde los visigodos, el Capildo, que es una institución que viene de la Alta Edad Media, la administración municipal. ¿No es como un tipo de deterioro? ¿Cómo? ¿Como desmedro? Sí, en desmedro. O sea, el centralismo del rey en contra de los poderes locales o municipales. Ah, ok. En ese sentido, desmedro. Gracias que me preguntás, porque a veces uso palabras raras porque uno tiene deformaciones profesionales, ¿no? Entonces, usar palabras por poder decirlo fácil, lo decimos en difícil. En realidad, es en contra del poder local, porque el rey va a entrar en conflicto con los poderes municipales o comunales. Incluso con los cobros de impuestos. En Italia hay ciudades muy prósperas, Florencia, Venecia, y en los estados pontificios también hay ciudades de gran prosperidad. Y el Papa, cuando va a querer aplicar una política centralista, va a haber rebeliones. Hay rebeliones comunales también. Bueno, entonces hablamos del centralismo monárquico contra los poderes locales. Acá les puse, justamente, hablando de... Acá está la municipalidad de Siena, creo que es la de arriba, y abajo un palacio real. Entonces, el poder estaba en la comuna, ¿no? Y en nuestro país, yéndonos al siglo XIX, vamos a hacer una digresión. En nuestro país vamos a ver que también la Revolución de Mayo fue una revolución... Fue el cabildo, que era el poder comunal. Buenos Aires, perdón el término, raja al virrey, que el virrey era un representante del rey, del poder central. Y nosotros, el cabildo es de la ciudad, claro, pero el poder local. Por eso después las provincias del interior van a decir qué legitimidad tiene Buenos Aires, si fue un pronunciamiento local. Ahí va a venir la discusión. Por eso, ahí viene la discusión de si las provincias debieran obedecernos o no. Buenos Aires dice que, bueno, es cabeza del virreinato del Río de la Plata, va a reivindicar la herencia como cabeza de... Pero hay otros cabildos locales. ¿Cómo? Bueno, después viene la independencia. Pero primero vino la Revolución de Mayo, que fue una rebelión, del cabildo. Pero bueno, también hay ríos de tinta. Hay ríos de tinta. Y bueno, el sometimiento va a venir después de Mitre, la batalla de Pavón, que al final se une la Confederación Argentina con Buenos Aires. Pero bueno, esto es una digresión que hago. Hablo de lo que vos me preguntaste. Que el poder central en desmedro de los poderes comunales o de las localidades. El centralismo también tiene mucho que ver con el surgimiento del Estado-Nación. Porque hoy nosotros cuando hablamos de países, Francia, Alemania, Dinamarca, España, Portugal, es una cosa medio moderna. Porque tanto en la Edad Media no había países, había feudos. Y en la Baja Edad Media, en la etapa que nosotros vimos, lo que vimos fueron reinos, o sea, propiedades del rey. Territoriales del rey. Ahora vamos a ver que después de la paz de Huesfalia hay un gran cambio en la segunda mitad del siglo XVII que surge el Estado-Nación. Que no es propiedad de un monarca, sino que ya hay una configuración de un Estado. No sé si entienden la diferencia. En cambio, Carlos V hereda, claro, Felipe II, Carlos V hereda principados en Alemania, hereda Aragón, hereda Castilla. Bueno, a partir de los Estados-Nación, el poder va a ser, el Estado no va a depender de las idas y vueltas de una cuestión dinástica. Claro. Por eso es muy importante esta cuestión del centralismo, cuando surge el Estado-Nación, las administraciones centralizadas que no van a depender de las flutuaciones dinásticas de los matrimonios, de las flutuaciones de los reyes, y de a poco se va a ir configurando la Europa moderna, lentamente. Bueno, otra cuestión del absolutismo monárquico, también lo podemos ver con la puesta en discusión del poder papal, que me vamos a preguntar si el protestantismo no surge. Primero, políticamente, discutir el poder absoluto del Papa. Acá vemos una muestra de las rebeliones contra la Iglesia, es el regalismo, el galicanismo. Galicanismo es que el rey tiene un poder tan absoluto que desafía la autoridad del Papa. Entonces hay roces, el mismo Luis XIV, hay roces. Galicanismo es la Iglesia francesa, que tiene que responder al Papa, según la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero va a responder más al rey. Entonces hay un galicanismo. En Inglaterra directamente se separa del Papa. En Austria aparece el josefismo, que los obispos responden al emperador más que al Papa. Entonces el poder absoluto también va a concentrar el poder religioso. Y esto lo vamos a notar, este absolutismo monárquico, también en que hay un debilitamiento de la Iglesia. Esta es la cátedra, pongo esta imagen, perdón, porque es la cátedra de San Pedro, es el trono del Papa, simbólico, ¿no? La talla Bernini, es un asiento, cátedra en griego que es el sillón, el asiento donde se debiera sentar el Papa. Por supuesto que es un monumento, no es que se sienta el Papa ahí, pero es simbólico. El poder absoluto de la Iglesia va a ser cuestionado por el poder absoluto de los reyes, que van a cuestionar a la religión. Por eso hablamos en España, el regalismo y lo que son los concordatos, que el rey decide junto con el Papa quién puede ser obispo o no, el patronato se llama eso. En la actualidad también es así. El presidente de la Nación Argentina manda, ¿no? Cuando se elige un obispo, ese por el Senado, hay una... Se proponen tres. Y después el Papa elige uno. Ahí vienen las discusiones que hay entre la Iglesia Católica y el Papado. Y vamos a ver un debilitamiento del poder de la Iglesia, esto se ve en distintos campos, en el arte, por supuesto, pero en la economía también. Entonces, contra la Iglesia aparecen distintos movimientos. Y la Iglesia reacciona con la reunión de todos sus obispos en el Concilio de Trento, donde se van a establecer distintas disposiciones y reformulaciones de la Iglesia Católica. Incluso con respecto a los bienes de los conventos y demás, para enfrentar a la Reforma Protestante. Al poner en discusión el enfrentamiento entre el absolutismo del rey frente al absolutismo de la Iglesia Romana. Por eso surge la Reforma. Entonces va a haber cardenales obispos que van a ser ministros de los reyes, que van a tener independencia del Papa, van a tener ideas propias. Y ahí vienen distintos movimientos que no les quiero nombrar para no ser la larga, pero el josefismo en los austríacos, en los aburgos, que va a querer también revelarse frente a la Iglesia Católica, no se va a separar. Carlos III también, con los Borbones en España, que va a querer tener una independencia de la Iglesia Católica también. Por ejemplo, hay disposiciones donde... Yo recuerdo una que afectó mucho los bienes de la Iglesia, que es que no se pueden enterrar más gente adentro de las Iglesias. Hay cementerios civiles, ya ahí le quitás poder a la Iglesia, porque ya la muerte es una etapa importante de una población, y así como el nacimiento, los registros civiles. Entonces, quitarle esos instrumentos de registro a la Iglesia Católica también fue un elemento económico importante. La Iglesia Católica la Iglesia Católica Gracias por ver el video.